Mi amiga pidió un taquito de lengua, ¿y si es de lengua? A ver, yo lo muestro. Este es de lengua. ¿Si es rico? ¿Te gusta? Sí, es rico. ¿Pero por no? No, no, no. No soy buena para lengua. ¿Y le pones salsita qué, verde? ¿Es picante? Sí. Así se comen aquí los taquitos en México, aquí en la calle. Ay, qué delicia. Ya me voy a comer el mío también. A ver, amiga. A ver, tiene cilantro, cebolla. Pero la verdad es que así se le hace un agua a la boca. ¿Buenos? Riquísimos. Miren, y aquí está la lengua. Ah, allá tienen más. Ay, qué rico. ¿Ese es el suadero? ¿Cuál es el suadero? Esos que están allí, miren. Él saca la carnecita. Ay, moja la tortillita. La ponen allá. Guau. A ver, vamos a ver cómo los prepara aquí mi amigo. Qué rico. Y aquí se los va a preparar. Y ya los tiene. Disculpame. Gracias. Vivi, ¿nos tomamos una Coca-Cola entre las dos? Sí, no soy capaz de tomar vinagra. No, ¿no? ¿Tomas Coca-Cola? Este es chico. ¿Y también con todo, ¿verdad? No, porque quiero que no pones queso. Gracias. Esto huele riquísimo. ¿Debería usted comer? No, es que apenas me voy a comer. O sea, no soy la capaz. Si quieres, estoy muy llena. Pero sí lo quiero ver cómo hace. Y eso de allá es chorizo, ¿cierto? Chorizo. Ay, qué rica. ¿Longanilla? Limoncito. Y Vivi, tenme acá, por favor, voy a probar el vino. A ver, espérame. Ahí. Este es el de qué? Coco. Pastor con piña. Carne de cerdo. Voy a hacerlo un poquito más cerca. Vamos a ver, voy a probar. Ja. Esto sí huele rico. Qué delicioso. Riquísimo. De verdad, espérame, venga, les muestro este. Espérame. ¿Quieres probar? Está más bueno. Coyoacán, en esta esquinita, súper sabroso en México, comiendo tacos.